señores muchas gracias una vez más con ustedes en temas al punto TV yo estoy feliz contenta porque soy madre hoy es día de las madres dominicanas quiero iniciar su revista semanal que los orienta y los informa con un reportaje de una madre ejemplar llegó a ser profesora bueno pero no le voy a decir todo porque está en este trabajo especial esto va dedicado a todas las madres del mundo es un ejemplo a seguir les dejo con este reportaje especial yo recuerdo madre mía tus cuidados y cariños en los días de mi niña recordar una mujer ejemplar es un acto de justicia y lo es más cuando esa mujer supo ser madre hija esposa y amiga además de progenitora ha sido una ciudadana modelo en la vida fuera del hogar fue más que profesora porque no sólo se dedicó a la enseñanza de las materias en una escuela sino que fue maestra porque dejó entre sus alumnos aquellos conceptos básicos en los que hoy día ellos han demostrado su desarrollo sociabilización y un buen desenvolvimiento en sus vidas para los que no la conocieron nos referimos a una de las mujeres educadoras que tuvo aquel lejano pueblo en la región sur del país dominicano braine luna batista nació el 8 de agosto de 1948 en la entonces sesión las salinas provincia una madre ejemplar una profesora de primera una ciudadana modelo así describimos a braine porque fue responsable del crecimiento de miles de estudiantes que al igual que yo supo guiarnos por el mejor camino hoy no está con nosotros porque dios decidió llevarla a un mejor lugar pero la recordaremos a través de su legado sus hijos y demás familiares hoy hombres y mujeres de bien excelentes profesionales pero era de esperarse fue una madre ejemplar siempre te recordaremos braine luna batista orgullo nuestro madre yo quisiera poderío para devolver el tiempo y vivir como ayer al abrigo de tu pecho que me daba con la vida tu cariño acaban de ver este reportaje especial bien merecido como como les dije una mujer ejemplar y nosotros seguimos con nuestro programa temas al punto tv y nos vamos ahora sí a nuestro compendio informativo que siempre tenemos para ustedes de la de los últimos acontecimientos aquí en los eeuu en la voz de vanessa vázquez adelante vanessa gracias a la celis así es aquí estoy nuevamente con ustedes para mantenerlos actualizados y llevarle las principales informaciones ocurridas en eeuu república dominicana y el mundo yo soy vanessa vázquez veamos nuestro compendio informativo la universidad de baruch en new york no entregará título doctorado en letras honoris causa al presidente danielo medina como estaba previsto para el próximo 3 de julio algunas organizaciones consideran un triunfo de la comunidad dominicana esta decisión según dijeron las informaciones otorgadas a la universidad de baruch para dicho reconocimiento no corresponden con la realidad del país caribeño pese a las múltiples campañas que se han desarrollado en todo el mundo por textear mientras realizan otras actividades las cifras de personas lesionadas por estos actos siguen en incremento como una forma de combatir esta conducta autoridades de nueva york buscan convertir en una ley un proyecto para la prohibición del uso de celulares laptops juegos o cualquier otro artículo electrónico como parte de la medida del presidente donald trump de compra americano contrata americano más de 100 mil inmigrantes con visa h1b están a punto de perder sus permisos de trabajo para sus cónyuges se está tratando de rescindir de sus permisos laborales según informaciones la nueva medida se aplicará este mes sin embargo se está a la espera de la aprobación de la oficina de información y asuntos regulatorios de la casa blanca y la oficina de presupuesto la embajada de china y la república dominicana llama a eeuu a respetar sus relaciones con república dominicana se basa en que el director ejecutivo de la corporación de inversiones privadas de eeuu david bojan cuestionó sin pruebas la relación chino dominicana llamando a los dominicanos para que revisen los beneficios que han obtenido en sus relaciones diplomáticas y comerciales con el país asiático son cada vez más los dominicanos de dentro y fuera de quisqueya que ya entienden que el partido de la liberación dominicana pld se va a dividir como consecuencia de la afán reeleccionista del presidente danilo medina tenemos un trabajo especial más adelante para que se entere de todo lo que puede pasar muchas gracias por su sintonía será hasta la próxima yo soy vanessa vázquez siga con mucho más de temas al punto tv muchas gracias por continuar con nosotros como siempre este resumen de todo lo que acontece de interés para el mundo porque hay noticias que es de interés para el mundo entero y nosotros seguimos tenemos aquí señores tenemos a junior betances tenemos a jose olivo tenemos temas muy delicados y se trata de todo lo que se dice en la comunidad de la comunidad dominicana del país república dominicana aquí en nueva york junior jose bienvenidos gracias a la series carvajal una vez más acá compartiendo en nuestra nuestra casa temas al punto bueno yo feliz y orgulloso de volver a compartir con ustedes en este programa temas al punto que realmente trata los temas con objetividad y así mismo al punto junior se habla de tantas cosas por ahí en la comunidad estamos con el tema de la reelección y danilo medina estamos con bot menéndez estamos con adriano espayati la junta central electoral estamos leonel y danilo mucho y lo que puede pasar a nivel de lo que es la política en la república dominicana pero que los resultados también aquí se van a ver junior vamos a comenzar si hay injerencia o no hay injerencia en los pronunciamientos del senador de eeuu bach menéndez bueno realmente de manera directa no hay injerencia pero indirectamente bach menéndez lo que hace aprovechando una deuda que tiene vieja con lo vincho castillo porque todo el mundo sabe que hay una relación entre los bach menéndez y leonel fernández producto de su de su desesperación porque de él por querer derrotar a danilo medina sumó lo dentro del partido pues sencillamente utilizan la figura de bach menéndez para que haga una recomendación al departamento de estado diciéndole que tenga cuidado con la junta central electoral y no solamente con eso sino también con el asunto de la de la de la reelección no cree que eso es un mandado si eso cree que eso es para que se meta el tema eso es un mandado porque todo el mundo sabe que bach menéndez tiene una gran influencia en todos los gobiernos un hombre de mucha relación tiene mucho tiempo lo que hace como un zorro en la política le hace una carta una recomendación al departamento de estado para que el departamento de estado tomó esto como punto de referencia y haga una injerencia de manera directa a lo que es la reforma constitucional en la república dominicana pero conviene o no conviene porque hay que ver si conviene o no conviene yo lo que digo lo siguiente señores los partidos políticos están jugando a la democracia están jugando al al a descalabrar a la democracia no podemos seguir en ese juego porque estamos en qué sistema estamos en donde yo vengo como partido político asumo la responsabilidad de administrar el estado transitoriamente yo quiero modificar la constitución a mi conveniencia es el problema que tiene algo de positivo pues por lo menos con la figura de bob venéndez el mundo entero se hace con lo que está pasando en república dominicana y sacar la mejor parte no lógicamente hay que buscar la parte positiva este problema porque te voy a decir algo es nuestro país aquí queremos que nuestro país esté bien y que se celebren unas elecciones transparente porque porque todos necesitamos la paz y si hay fraude la crítica internacional bueno para tener un poquito de más tranquilidad aunque como dice junio es posible que hayan habido influencia hacia bob veniendo sea para para que cita esa influencia debe de haber una comunicación en ambos sentidos vemos que adriano espaya del senador de origen dominicano adriano espaya también fijó su posición él dice él entiende que no hay injerencia y que él tiene el derecho o el deber de opinar igual que cualquiera de cualquier país porque y para qué existe la onu y para qué existe lo vea si todos los países van a hacer lo que le dé la gana lo que pasa es que no es lo mismo una opinión en este sentido de junio betán se garaceli de olivo a bob menéndez ay no jamás la opinión de los menéndez tiene un peso específico y la influencia dentro de las decisiones del departamento de estado ahora a qué vamos señores los partidos políticos los grupos políticos debemos de conservar el sistema democrático porque los partidos políticos no pueden seguir jugando a que a proteger sus intereses dentro del poder la constitución de la república no se puede estar relajando hay no y cada quien y cada y cada vez que quieren quieren modificar la constitución a conveniencia de quién de un partido o de un candidato entonces señores la constitución de la república hay que respetarla porque en la medida que los partidos políticos no respetan el orden constitucional en esa misma medida vamos en descalabro con el sistema democrático en las elecciones del 2020 hay que tener cuidado porque un tranque político en la en la decisión de que la junta central electoral y se intenta hacer un frado vía el gobierno sabe que va a tener eso como consecuencia un enfrentamiento entre la clase política y que va a generar ese enfrentamiento político un caos claro que entonces podemos caer en grandes ligas podemos caer en el mismo sistema que está venezuela hoy vamos a ver ay no 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 queremos llegar ahí en ese caos como dicen por ahí en más revuerto ganancia de pescadores efectivamente cuál sería el pescador en este caso señor bueno a los pescadores vamos a comerciales señores ella me dijo que no lo mencionara yo no lo voy a mencionar vámonos a comerciales cuando retornemos tenemos un trabajo especial no se mueva porque tiene que ver con leonel y danilo así es que no le cambie no pasaste te caíste aquí estamos para ayudarte en jesse bradap abogados atendemos casos de compensación laboral todo tipo de accidentes mala práctica médica arrestos falsos divorcios y más asistencia en español las 24 horas los 7 días de la semana consultas gratuitas al 212 7 8 1 0 6 3 3 o visítanos en la 5 1 9 west 179 street new york no tienes que ir a downtown su abogados está aquí en washington heights jesse bradap abogados la seguridad y responsabilidad a la hora de enviar tus paquetes te recomendamos la mejor vía a prisa chipping no importa el tamaño de tu carga llama gratis al 7 18 8 4 4 4 1 0 4 y quedarás complacido a prisa chipping embarque puerta a puerta a república dominicana hola yo soy júnior madrid y he venido a ofrecerte una importante oportunidad para ti y para tu familia separa tu apartamento en san francisco de macorris república dominicana por tan solo 1.500 dólares o 50 mil pesos en el residencial con aprovecha nuestra oferta haciendo tus pagos semanal o mensual sin intereses para completar el inicial apartamento de tres habitaciones dos baños dos parqueos jacuzzi gazebo y seguridad privada 24 horas urbanización caperú a dos san francisco de macorris residencial con se hacemos tu sueño una realidad son cada vez más los dominicanos de dentro y fuera de quisqueya que entienden que el partido de la liberación dominicana se dividirá como consecuencia del afán reeleccionista del presidente danilo medina a pesar de la prohibición constitucional esta perspectiva se plantea ante la determinación del expresidente leonel fernández de no dar marcha atrás a sus aspiraciones de volver al poder decisión que ha dejado expresa cada vez que ha sido necesario sobre todo en cada uno de sus discursos de sus encuentros proselitistas en su más reciente reconfirmación proclamó que aceptó la reforma constitucional del 2015 para evitar la división del pledeísmo aunque no estaba de acuerdo sin embargo dijo que una segunda reforma no será posible lo que deja claro el camino para una división siempre que sea real y leonel cumpla con su proclama de que no hay marcha atrás sus seguidores dentro del pld aseguran que esa no es una manera proclamando para reafirmar la lealtad de sus fuerzas sobre todo en el congreso sino que es una decisión firme ante esa determinación de leonel se da un paso más hacia la división cuando ramón ventura camejo sorprendió a los pledeístas y al país al afirmar que el pacto del comité político durante la reunión de juandolio en el 2015 fue un atraco de la minoría rebelde contra la mayoría en medio de ese panorama todo parece indicar que a la división formal del pld sólo le falta la flecha mientras la población dominicana tiene la expectativa sobre qué pasará en el pledeísmo entre leonel y danilo este es un trabajo especial de aracelis carvajal yo soy josep olivo vieron un trabajo especial eso puede pasar si leonel y danilo siguen midiendo fuerzas y nosotros estamos aquí para orientar júnior que puede pasar con leonel y danilo si siguen esa medición de fuerza de que yo me voy a reelegir y yo y el otro yo voy a volver tú sabes que es difícil la situación porque desde el año 1844 está esta parte siempre hay un ciclo del periodo histórico que ha estado dominado por una o dos figuras de los del 1844 1863 estuvo báez y estuvo pedro santana y así sucesivamente en esta oportunidad están dos pesos pesados porque hay que decir dos pesos tanto danilo como leonel son dos pesos pesados uno que quiere el control del partido internamente y otro que quiere el control del país y además ellos no tienen más fecha en el calendario porque tanto leonel como danilo cumplen 70 años en el 2020 cada uno y hay un reto claro hay un relevo ahora mismo ahora mismo hay un relevo de generacional políticamente hablando tanto danilo como leonel están tirando sus últimos tiros entonces hay muchísimos candidatos la situación está difícil porque también el pld tiene una alta tasa de rechazo en la población bueno con los problemas que está pasando en la república dominicana que no son bueno no no se dice se dice se comenta que la solución al problema de danilo leonel puede ser la vicepresidenta margarita pero también pero también hay un problema porque margarita la esposa de leonel otra cosa y además de eso margarita no cuenta con los números suficientes para poder garantizarle al pld una una opción el poder más allá del 2020 y dice milagros ortiz bosch que tampoco danilo cuenta con los votos suficientes en el en el congreso para para una nueva reelección o sea para que se pueda modificar la carta más todo esto a quien le conviene a un candidato fuerte que hay en la oposición bueno vamos a ver porque hay muchísimo está bien a ver está gran muchos candidatos de la oposición está margarita hay dos candidatos fuertes hay dos candidatos fuertes en la oposición hay dos candidatos fuertes que luisa bien a ver y bueno vamos a ver qué pasa señores se acabó el tiempo en los comentarios nosotros seguimos con más de temas al punto tv no se mueva señores aquí aquí tengo a gloria con roy conmigo gloria gracias una vez más estamos de verdad orgullosísima porque está dando fruto lo que estamos haciendo muchas gracias araceli por tu invitación claro que sí mira y lo de andy me llamaron esta mañana señores tienen ya la extensión de visa pero no todo queda ahí gloria porque ellos necesitan la permanencia aquí de alguna manera a ustedes las autoridades lo que hacen posible de que esas personitas eh tengan algún beneficio señores ayuden a andy y a su mamá al papá que están aquí ya le dieron la extensión de visa pero ellos necesitan más porque andy necesita un seguimiento aquí en el hospital también tenemos el caso de amalia yo estoy feliz y contenta la vi lindísima gloria amalia se ve espectacular hoy porque ella ya tuvo su primer cirugía de corazón ay si vamos a ver un vídeo que tenemos por ahí para que su mamá nos diga qué tal le fue amalia desde allá de barcelona mi nombre es jennifer peguero ese es mi bebé amalia sofía la cual sufre una cardiopatía congenita compleja de la cual fue operada aquí en españa en barcelona le hicieron su primera cirugía de corazón abierto de la cual ella salió con bien gracias a dios y a las personas que aportaron su granito de arena para esa primera cirugía eh amalia será sometida a una segunda cirugía a principios de junio eh de la cual aún necesitamos eh dinero para terminar de pagar hemos pagado una parte nos falta nos falta la mitad y nada queremos pedir a todas esas personas que puedan aportar su granito de arena y y ayudarnos para poder pagar el tratamiento de amalia que son tres cirugía en total ya lleva la primera mira ahí está su cicatriz lleva la primera aún le faltan dos más una que le harán ahora a principio de junio y la próxima ya es cuando la niña tenga tres o cuatro años todo depende de su evolución eh gracias por su atención y espero poder contaros con su ayuda dios les bendiga de verdad que me siento feliz gloria me siento feliz pero ustedes señores sigan aportando sigan ayudando a amalia para que amalia pueda realizarse su segunda cirugía amalia está cambiada no es lo mismo de como la presentamos la primera vez no la primera vez la niña se veía muy mal antes de la cirugía pero ahora tiene semblante de que te en su cara. Gracias a ustedes señores, lo que aportaron, lo que hicieron posible que Amalia hoy esté frente a las cámaras Gloria, muchas gracias una vez más. Con mucho gusto, así que invitamos a toda la ciudadanía nuevamente a entrar a la cuenta de GoFoundMe y donar para Amalia, porque con la ayuda de ustedes todo se puede y esta niña puede seguir su tratamiento y tener su segunda cirugía de corazón Nosotros seguimos con más de temas al punto TV Tenemos una noticia importante para ti, y es que tu negocio puede seguir creciendo, llegando a más personas, como anunciando en el programa dominical de mayor impacto temas al punto TV del dominical que te informa y entretiene Anuncia con nosotros y tu negocio solo recibirá buenas noticias Llama ahora al 929 351 2950 También le informamos a nuestros televidentes que si tienen alguna denuncia pueden hacerla llegar llamando al 929 351 2950 Temas al punto TV Mangú con cebolla, salami, checo y queso Y le pones longaniza a Simaomir te la mereces Deliciosos andies con jamoneta Don Pedro Don Pedro Si vao chiquen O si vao torquibre No quiero indubeca Pa' boramear en que la vida Y de eso su a su salami Con indubeca premium Van a cerrar Una yuquita con salami Del pueblo Tus ricos tacos De la línea vermel Porque me gusta a mí Porque te gusta a ti Sibaomi province 50 años De tradición y calidad Y recuerda Si no tienes este loguito No lo pongas en el carrito Escuchen bien en todos los condados de New York New Solution Home Care Les trae la posibilidad De que su propio familiar Vecino o amigo Lo pueda cuidar Desde la comodidad de su hogar Con el programa City Pub Haciendo el trabajo De un Home Attendance Sin título ni experiencia requerida Gracias New Solution Home Care Con este servicio La calidad de vida De nuestros familiares Realmente mejora Verdaderamente Es una excelente oportunidad La que nos brinda New Solution Home Care Llame al 212-927-0505 New Solution Home Care El cuidado ideal Para sus seres queridos Usted recibirá la atención De un personal capacitado Que estará a sus órdenes Todo el año Su amigo en ATAX Revisará y analizará Su situación personal Para que reciba Todos los créditos Y el dinero Que usted se merece Las leyes de impuestos Son estrictas Y un error Podría ser peligroso Gracias ATAX Accounting And Financial Services Transporte Carvajal Te brinda servicios De traslados A toda la República Dominicana Estamos a disposición Para tus rutas turísticas Traslados de estudiantes Y de personal Viajes Giras Y excursiones Contamos con choferes Contamos con choferes Experimentados Haz tus consultas Ahora Llamando al 809-606-2948 O al 809-790-8310 Transporte Carvajal Te llevamos A tu destino Y nos vamos a la República Dominicana Ya tenemos a nuestro compañero Rafi Cabral Que nos tiene Lo último Lo que allí Acontece Rafi Muchísimas gracias Desde la República Dominicana Rafi Cabral Listo para presentar a ustedes Un resumen Con las informaciones Más importantes Acaecidas Durante toda esta semana Para temas Al punto TV Trágico accidente aéreo En luta A la clase radial De la República Dominicana Fallece Empresario radial Heriberto Medrano Presidente Del grupo Medrano Cuando estrenaba Su helicóptero Al junto de él También falleció El piloto De la nave aérea El mayor Del ejército José Méndez Cuervo Y dicho accidente Se produjo En la ciudad De Puerto Plata Desrumbe En construcción En Santiago Deja varios muertos Un desrumbe En una construcción Causa tres muertos Este hecho Ocurrió En el centro De la ciudad De Santiago En donde se construye Un hotel Las autoridades Competentes Se han mantenido Durante toda la semana Realizando Trabajo de rescate Y por último Andrés Navarro Confía en madurez De Danilo Medina Y Leonel Fernández Para evitar división Del partido De la liberación Dominicana Además El precandidato A la presidencia Por el partido De la liberación Dominicana PLD Andrés Navarro Manifestó su respaldo Al voto De arrastre No obstante Considera que no fue Idónea La decisión De la Junta Central Electoral De permitir Este método Solo en cinco Provincias Y el Distrito Nacional Y esto ha sido Todo Desde la República Dominicana Rafi Cabral Para temas Al punto TV Recordándoles Que este resumen De noticias Llega a ustedes A nombre de Matías Newswing El merengue Del futuro Presentando su más Reciente tema Mi gente latina Bájelo En cualquiera De las plataformas Digitales Volvemos contigo Araceli Carvajal Señores Gracias Una vez más Yo agradecí De encantada Repito Bendiciones A todas las Madres del mundo Porque todos los días Es día de las madres Pero hoy es un día Especial Para las madres Dominicana Recuerden Buscarnos En temas Al punto TV Punto Info Nuestra página Y también Esperarme En las noticias De informativos New York De buenas Si me oye Pedro De informativo New York Con Luciano De la verdad Hablada Con Pedro Y más tarde Con el cocodrilo Así es que ya Ustedes saben No le muevan Sigan con más De Canal América Será Hasta la próxima De maz Gracias por ver el video.